Les vamos a explicar como programar una salida programable en una maquina JSW Ok, primero nos metemos ajuste de moldeo Antes de todo, primero debemos poner un usuario Aquí ya se encuentra el usuario para que nos deje programarlo Vamos a ajuste de moldeo Después nos vamos al engrane Que son las opciones Damos salida de señales Y vienen dos señales para programar de salida El ASKIN P1 y el ASKIN P2 Aquí vemos la señal que queremos monitorear En este caso vamos a poner falla de maquina Y aquí vemos en que punto se va a presentar En todo momento, cuando estemos en modo hombre En configuración, semi-automático, automático O semi-automático y automático Lo que vamos a poner en todo momento Ahorita la máquina está alarmada por robot Entonces tiene que mandar la señal de salida En el elevador Y en la señal de salida hasta P1 Es el primer elevador, es este Ahorita le voy a mover para evitar que... Yo voy a poner que se condicione en automático Y ahí debe de apagarse Ahí tiene la condición de automático Por tanto se apagó el LED Bueno, está activa Aquí está la condición de automático Entonces cuando esté en automático Va a mandar la señal si la máquina está en fallo Como yo le pongo en todo momento La máquina está en fallo No está... En cualquier momento que las condiciones de la máquina Se va a mandar la señal Y va a prender el elevador Y nuevamente se observa que el LED Está encendido Porque la señal está programada